Bueno, trabajando intensamente. La municipalidad está poniendo todos los recursos de los que dispone para acelerar los trabajos acá. Obviamente ya estamos en pleno periodo de lluvias y bueno, eso complica un poco el avance, pero tenemos dos frentes de obra, uno en el río, donde se prepara material, y otro acá, ustedes pueden observar, estamos trabajando con dos camiones, haciéndole enripiado, ya habiendo movido el suelo, habiendo logrado los niveles de proyecto, estamos procediendo al enripiado. Ya se pueden observar el sector comercial, todo esto que ven a mi derecha, es el sector que va a ir en el futuro con una cubierta y es el sector donde se va a comercializar. Y lo que está a ambos costados, es el sector de estacionamiento de los camiones. Y un poco más a la izquierda, la circulación vehicular, donde está la máquina en este momento, la pala cargadora, y donde transitan los camiones, es el sector de circulación, es una U que va a marcar la circulación interna dentro del predio. La entrada y la salida más allá, al oeste. Es un predio bastante amplio, tiene 15.000 metros cuadrados, para los que no lo conocen, una hectárea y media, es bastante más grande que la actual feria, lo que sin duda va a significar una mayor comodidad, más prolijidad en cuanto al funcionamiento de la feria. La idea de la Intendencia es que se empiece a trabajar como corresponde, ¿no es cierto?, con todas las normas de seguridad sanitaria que corresponden a algo tan importante como es la feria fruto y hortícola dentro de una ciudad, donde toda la población asiste diariamente. ¿Se va a esperar, me pongo acá, ¿se va a esperar a culminar con todas las etapas o se va a proyectar, digamos, habilitar en parte? No, por la envergadura del proyecto, sin duda vamos a tener que empezar a funcionar antes de que todo esté terminado. El proyecto va a estar totalmente terminado, yo calculo que no menos de dos años, tres años, porque es un proyecto sumamente ambicioso, pero para llegar a fin de año queremos que esté enripiado, las circulaciones funcionando, ven que el cerramiento está bastante avanzado, la batería de sanitario que está a tus espaldas, sí, sí, también está avanzando, hay el sector de sanitarios y el sector de administración, esa es una etapa, es una etapa con la cual ya la feria puede empezar a funcionar. Después la construcción de las cubiertas, las naves industriales, todo eso, bueno, se irá modulando conforme el funcionamiento también de la feria. No va a ser sencillo, lo ideal sería tener la obra terminada para que recién empiece a funcionar, pero bueno, la realidad de la pandemia y sus consecuencias nos afectó a todos. ¿Se prevé también el estacionamiento para los clientes, para los que vengan? El estacionamiento para los particulares es afuera, afuera, todo lo que va a ingresar al predio tiene que ver con la comercialización propiamente dicha. Hay espacio sobre la avenida Malvinas Argentina, fundamentalmente, allí es donde se va a organizar el estacionamiento para los particulares. Gracias.